Besito por favor, el Gabo, el Gabo, el Gabo, el Gabo, él está dispuesto, eso, seguí bailando, seguimos besando, y eso es para ti, Ruggiero, y los gritadores, del escenario, con gusto, cariño, para ti, para ti, Ruggiero, saludo, 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 ay, 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 ponedas a los residentes, primicia, 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 y sube, sube, sube la mano, sube, 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 sube la mano, Ahora que te vas a te deseo lo mejor, espero que pueda un amor mejor, un corazón como un mío, estoy segura de tu verdad, tan sincero y pura, Te siento por tu verdad, tan sincero y pura, 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 Todo fue a mí Yo, yo, yo también Yo también Yo también Yo también Yo también El corazón se muerde Yo no sé por ti Todo fue a mí Yo también Yo también ¿Es verdad o no es verdad? Yo también de verdad Como a nadie más Salud, salud Lo veníamos, lo veníamos ¡Sonido de barro! Sonia profesional Sube, sube, sube la mano Sube, 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 sube la mano Sube, sube, sube la mano Ahora que te vas, te deseo lo mejor Espero muy fuerte, un amor mejor y fiel Mi corazón, amigo, estoy segura y me gustarás Espero muy fuerte, un amor mejor y me gustarás ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Ahorita, gramos! Yo quiero que te deshacen, me gustan, me gustan Desde que esta noche sí, no me gustan Si tú te deshacen, me gustan, me gustan Críete por ti, todo fue perfecto ¡Yo! ¡Tú! Te amé, te amé, te amé ¡Yo también te amé! ¡Como nadie te amó! ¡Yo no tanto! Siento el corazón, mi corazón, mi amor Tengo mucho peligro ¡No te amé! Para mis amigos, eh ¡Fastancias mayas! Para tus amigos del Perú ¡El Perú, Bolivia, Argentina! ¡Porque yo no te amé, te amé, te amé ¡Eso, eso! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Sube, sube! ¡No te amé ¡Los brazos arriba, sí! ¡Los brazos arriba, sí! ¡La mano es arriba! ¡Los brazos arriba, sí! ¡Los brazos arriba, sí! ¡Los brazos arriba, sí!